Pero espero que pueda presentar algo y espero que interese a ustedes. Y también, si nosotros podemos apoyar las actividades aquí en Argentina, con gusto estaremos dispuestos a colaborar y hacer cualquier cosa para apoyar las actividades de radiovisión en cualquier parte del mundo. Voy a empezar con un poco de historia. La mar empezó en diciembre de 2003. Básicamente había cinco rebeldes, renegados de nosotros que estábamos discutiendo qué pasaría cuando la ARRL de Estados Unidos hace su propuesta para quitar fuerza o no. Y en enero, ellos publicaron su propuesta, pues no era una gran sorpresa que quería quitar el Morsi para todas las clases de licencia menos que el extra más avanzado. Estamos, pues no puedo decir feliz, porque nosotros no queremos que quitando cosas mejoren nada. Pero estamos dispuestos a aceptar eso. Pero conjunto con eso, han propuesto básicamente dar licencias libres de alta clase a 60% de los radiovisionales de Estados Unidos y para nosotros esa era una barbaridad. Gracias.